No, 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 no. ¿Quién sos vos? Chicas, no, no le hagan caso. No se emocionen, no le hagan caso. Hoy tenemos que estar todas concentradas y metidas cada una en lo que tiene que hacer. ¿Me escucharon, por favor? Bien concentradas, vamos. ¿Tenemos el hierro? Sí. ¿Tenemos la arena? Sí. ¿Tenemos la porla? Sí. ¿Me están tomando el pelo? Sí. Chicas, por favor, les dije concentradas. Hoy es fundamental lo que vamos a hacer, presten atención. Mirá, vamos a construir un neuromuro. Mirálo. Va a ir desde el tabique hasta el agujero. Hasta el agujero del occipital, chicas, por favor. Concentradas. Aquí llega el reclamo, construido y bien ordenado. Va a decirle al cerebro todos los problemas que tenemos. Lo miramos a la cara. Esta lucha es con pico y para. Querida, te recuerdo. Somos del hemisferio izquierdo. Si te pinta vos, mándanos un mensaje. Somos las que manejamos el lenguaje. Si la lógica no entra en tu cabeza, un par de palos y se endereza. No conocemos la sutileza. Pero claro que no, chicas. Nada de sutileza y emocionarse y andar perdiendo el control. Están todas las medidas del caso tomadas. Ya está. Esa. Esa es la imagen. Ay, chicas, 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 chicas. Ay, ay, qué emocionante. Este reclamo nos propone un desafío espiritual. Salir del cerebro nos beneficiará individualmente y colectivamente. Todas debemos estar conectadas en la misma frecuencia, armonizadas y plenas. Mildis, mildis, mildis. Todas en la misma frecuencia. Eso nos hará sentir hermosamente. Relajémonos, seamos tan estrictas. No perdamos el sentido emocional. Afelemos a lo imaginativo. Lo intuitivo siempre tiene un buen final. El conflicto es evidente, lo sabemos. Pero esa actitud no ayudará. Dialoguemos, compartamos y opinemos. La biodanza también nos puede ayudar. Ay, chicas, fluir, fluir. Irradiar armoniosamente. Nos imaginamos un color. No, no, nos imaginamos un color que nos irradie completamente. Nos convertimos en esferas incandescentes. Así nuestros chakras fluirán sanamente. Esa, esa es la imagen. Bueno, ¿quién se cree que este es vos? Sí, a vos te estoy hablando, a vos. ¿Quién se cree qué? ¿Quién te cree que sos? Falso Saibaba. ¿Quién sos? Hijo de la madre María Teresa Calcuti, San Paol. ¿Quién sos? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que dijo el ra, 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 ja, qué es lo que dijo el racional este? ¡Te voy a arrancar las chakras! ¡Te lo voy a arrancar las chakras! Las tomas son con firmeza, deja que el cosmos provea. Fluir y entregarte entera. No, en nadie podemos confiar. Ya se parecen a un robusta, muchacha, como la mamilita. Ya el criollo está el curador, toca el corazón, ya buspan agua y la matriz. Nada más, tenemos que buscar la unidad, para encontrar esta lucha. Y quizás alguien pueda llegar y nos ayude a entender los hemisferios y el poder.